Las 15 mejores películas de superhéroes según el público Críticas y opiniones varían mucho en el mundo del cine, pero un buen parámetro son los puntajes de las críticas de las páginas de internet. Haciendo un consenso general, estas son las mejores. Las cuales se basan de 0% de la peor película al 100% como mejor película. Número 15 Ant-Man 80% Número 14 X-Men 81% Número 13 Batman Begins 84% Número 12 Deadpool 84% Número 11 X-Men First Class 86% Número 10 The Dark Knight Rises 86% Número 9 Spiderman 89% Número 8 Capitán América The Winter Soldier 89% Número 7 Capitán América Civil War 90% Número 6 Guardianes de la Galaxia 91% Número 5 X-Men Días del futuro pasado 91% Número 4 The Avengers 92% Número 3 Spider-Man 2 93% Número 2 Iron Man 94% Número 1 The Dark Knight con 94% ¿Estás de acuerdo? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba. ¡Gracias!